Muy bien, el outfit del video de hoy está inspirado en este bello hombre, Sean Hunter, señoras y señores, en his perfect soul. He's my muse. Como todos ya saben, el año de 2021 ya está a punto de terminar, entonces creo que es el momento adecuado para hacer el famosísimo book tag de fin de año. En esta ocasión no voy a estar haciendo el mismo que hice el año pasado, sino que son preguntas nuevas, y creo que está bastante interesante, ¿verdad? Espero que les guste. Si alguien quiere utilizarlo, siéntase libre de hacerlo. Bueno, pues todos sabemos que a principios de año está muy latente ese espíritu de pues querer cambiar, querer mejorar, tenemos nuestras metas y nuestros famosos propósitos de año nuevo que se nos terminan olvidando el siguiente día, pero la cuestión es que está presente ese espíritu, ¿no? Entonces la pregunta relacionada precisamente con esta situación es la siguiente. ¿Cuál fue el género o subgénero que descubriste o retomaste este año? Pues en mi caso el género que yo descubrí fue el género didáctico. El propósito de este género es sobre todo expresar una idea o debatirla en algunos casos, y algunos ejemplos conocidos de este tipo de obras pueden ser la crónica, la biografía, los ensayos y ese tipo de textos, ¿no? Personalmente a mí nunca me había llamado la atención este tipo de géneros porque yo estaba más enfocada en lo que son las novelas de ficción, de fantasía, las novelas románticas, y solamente buscaba entretenimiento, lo cual sigo haciendo, pero ahora también tengo un enfoque más de aprendizaje, o sea, quiero realmente aprender algo a través de lo que leo. Entonces, pues el libro que me introdujo a este género fue de Animales a Dioses, por no ayudar a Rari. Y bueno, este libro nos narra básicamente de forma bastante resumida, pero muy muy clara y directa, por así decirlo, la historia de la humanidad, y cómo esa estructura tan compleja que nosotros hoy conocemos como sociedad, pues fue producto de varios sucesos, y comenzó siendo literalmente un grupo de personas con ciertas afinidades, ¿no? Entonces creo que es un libro bastante interesante, y pues realmente este género, más allá de si es entretenido, o no, siento que te ayuda mucho a encontrar precisamente ese criterio, encontrar tu propio punto de vista, y también pone a prueba, pues, tus creencias, ¿no? Pone a prueba lo que tú piensas y te hace reflexionar sobre ello, entonces creo que es muy muy importante que todos le demos oportunidad a este tipo de géneros. Después, otro subgénero que yo descubrí y que me cautivó por completo fue la famosa distopía, pero en específico la distopía tecnológica y científica. Y bueno, pues realmente los libros que he leído de este género son muy pocos, como igual en el género didáctico, pero pues voy empezando y la verdad es que me tienen súper súper atrapada. Algunos de los autores, por ejemplo, son George Orwell con 1984 o Rebelión en la Granja, Aldous Huxley con Brave New World, y creo que también tengo otras obras distópicas, y en Ray Watbury con Fahrenheit 451. Muy bien, sigamos con la pregunta de febrero. Nosotros sabemos que febrero es el mes del amor y del desamor. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el libro más romántico que leíste y cuál fue tu pareja favorita? Bueno, pues si bien nadie ha logrado superar a los dueños de mi corazón, que son Darcy y Elizabeth de Orgullo y Prejuicio, y Percy Ann a vez de Chrissy Jackson, y mi mamá está llamándome, ahorita vuelvo. Aquiles y Patroclo no se quedan atrás. Entonces, obviamente estoy hablando de la canción de Aquiles por Madeline Miller. Obviamente terminé destrozada con ese final que, por cierto, ya me esperaba porque ya había leído La Gileada, pero de todas formas lloré hasta que me deshidraté literalmente. Este libro nos cuenta la historia de Aquiles, el Aristos Acaion, no sé cómo se pronuncie, y su queridísimo y amado Patroclo. Y nos lo narra desde la perspectiva de Patroclo, antes de que fuera transferido a Aftia, donde precisamente vivía Aquiles, y pues realmente nos enseñan desde que son niños, desde que se conocen, cómo se van haciendo amigos, cómo se va fortaleciendo esa amistad, y al final cómo se enamoran el uno del otro. Es que, ¿saben? Ese final sigo sin superarlo. He is half of my soul, as the poets say. I could recognize him by touch alone, by smell. I would know him blind, by the way his breaths came and his feet struck the earth. I would know him in death, at the end of the world. Bien, después de fangirliar sobre estos dos muchachos, seguiré con este tag. Y también el segundo libro que igual me encantó, se me hizo super romántico, fue el chico que dibujaba constelaciones. Sé que me encantó cuando lo leí, porque pues la historia de amor entre Valentina y Gabriel, que pasaron las personas principales, me hizo recordar pues a mis abuelitos, no sé, siento que también muchas cosas similares, incluyendo la época. Entonces, no sé, como que me dio esa nostalgia al leerlo, y se me hizo muy muy cute. Y aunque yo realmente no soy muy partidaria de Love at First Sight, o Amor a Primera Vista, creo que la autora logró manejarlo bastante bien, y no se vio forzado ni nada. O sea, bueno, al principio como que no estaba de todo convencida, pero ya después me gustó cómo manejó la situación. La pregunta para Marzo, ¿cómo en Marzo se celebra el Día de la Mujer? La pregunta es la siguiente, y dice, ¿quién fue tu escritora favorita del año? Y en este caso tengo a dos escritoras. En primer lugar tenemos a Donna Tarrett, que bueno, creo que no es sorpresa, siempre les hablo sobre este libro. Y la verdad, no sé, lo que realmente me llama la atención de ella, fuera de sus obras como tal, es literalmente su vida, o sea, ella como persona. No sé, siempre me ha parecido muy intrigante. Me gustaría definitivamente saber muchísimo más acerca de ella. It is a very Greek idea, and a very profound one. Beauty is terror. Whatever we call beautiful, we quiver before it. And what could be more terrifying and beautiful to souls like the Greeks, or our own, than to lose control completely? Y después tenemos a Marisa Mayer, que ha escrito algunos libros como por ejemplo la trilogía de Renegados, o la serie de Crónicas Lonares, que por cierto también me está encantando. Si bien los libros que he leído de ella no son exactamente mis favoritos, todos me han gustado, entonces creo que eso es una buena señal, y hasta ahora ningún libro de Marisa Mayer me ha decepcionado. Me encanta sobre todo como ella pinta sus escenarios futuristas, siento que es muy muy interesante. Ya son mis dos escrituras favoritas de este año. Vamos con el mes de abril, y en este caso, este mes dice lo siguiente. Libro que hubieras deseado leer cuando eras niña. En este caso tengo tres opciones, la primera es El Principito, después tenemos El Jardín Secreto, y por último Harry Potter. Realmente no voy a explicar mucho sobre Harry Potter, creo que todo el mundo lo conoce, y siento que aun cuando de pequeña no me gustaba leer, a lo mejor si me hubieran presentado este libro me habría enamorado de la lectura muchísimo antes, entonces pues definitivamente este. El Jardín Secreto realmente yo no tenía como que muchísimas expectativas en este libro, porque fue una lectura conjunta con toda mi clase de español, y pues ya saben que los libros que nosotros nos ponen a leer en la escuela, por lo general no son de nuestro grado, y al principio sí estaba como que muy aburrido, y íbamos avanzando muy lento, pero ya después cuando decidí yo tomarlo y leerlo por mi cuenta, uff, me encantó, me fascinó por completo. Para los que no conozcan este libro, pues es básicamente la historia de una niña mal creada, que pues después de la repentina muerte de sus padres, por una de las pestes que hubo en India, queda huérfana y es trasladada, por así decirlo, a la mansión de su tío, en donde pues ella aprende a ser una niña de nuevo, aprende también a comportarse, y conoce lo que es la amistad y el amor familiar. Entonces este libro yo creo que principalmente nos enseña a no juzgar, y también a no darte por vencido, porque esta historia es sobre todo acerca de la resiliencia, y creo que enseña valores muy importantes que pues todos los niños y todas las personas deberíamos conocer. Ahora en cuanto al principito, realmente igual nunca me había llamado la atención ese libro, yo pensaba que era como el típico cuento para niños, nunca me pensé que fuera un libro tan complejo y con mensajes tan tan importantes. Sí, definitivamente creo que son tres libros maravillosos, y que me habrían encantado pues haberlos leído antes. La pregunta de Mayo, ¿Libro con la mejor ambientación? En este caso escogí el libro de Mexican Gothic, que bueno, es básicamente la historia de Noemi, una chica adinerada, una socialité de la Ciudad de México, y que después de haber recibido pues una carta alarmante por parte de su prima Catalina, que le pide que vaya a visitarla porque está muy enferma, emprende un viaje hacia la mansión de la familia Toyo, donde pues Catalina reside junto con su esposo, que es británico por cierto, y la familia de su esposo, que es bastante misteriosa. Esta historia, como ya dije, se desarrolla en México, especialmente en El Triunfo, y el aire místico y pues victoriano que rodea High Place, que así es como se llama la mansión, predomina, por así decirlo, durante toda la historia, y hace que definitivamente te transportes a ese mundo místico y lleno de secretismo y de todas estas cosas tenebrosas de cierta forma, ¿no? Porque de hecho es un libro de terror, creo que es literatura gótica o algo así, entonces pues ya saben como de estar la ambientación en ese tipo de novelas. Y creo que la autora describe bastante bien la época como tal, o sea, el contexto histórico de la novela está muy muy bien fundamentado, porque pues habla o incluye aspectos como por ejemplo un loso en el patriarcado, el racismo por parte de, bueno, esta familia británica, hacia Noemi por su color de piel y todo eso, en la discriminación de género y pues un montón de cosas más, ¿no? Que creo que están bastante interesantes y reflejan muy bien la sociedad de esa época. Y como me percaté de que este libro ya se estaba alargando demasiado y de que iba a ser súper complicado subirlo y guardar todos los videos, he decidido dividirlo en dos. Entonces pues esta es la primera parte del book tag de fin de año y esperen, antes de que acabe este año, la segunda parte. Espero realmente que les haya gustado, igual pues pueden compartirme en los comentarios cuáles han sido sus libros favoritos o responder las preguntas de este book tag. Creo que estaría muy muy interesante poder platicar. Y pues sí, es básicamente todo. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente fin de año. Nos vemos en un próximo video. Bye!